Ok, así que ahorita vamos a... Vamos a correr... Slam 2 Ok Fin, al fin salió este juego Si me quiero dar de sorpresa Wow Deception Wow El comercial para Unity Razer Por cierto, no instalé ese driver La Razer Sonido Y funciona perfectamente con el driver de audio que traía la controladora normal, así que algo por si lo quieren tomar en cuenta Bueno, aquí está Wasteland Al fin lo pude jugar Lo dejé... Salió el viernes Lo dejé bajando desde la 1 Más o menos desde la 1 Más o menos desde la 1 Desde el mediodía Y... Según el download de Steam Bajo ahí tipo... De la mañana, del sábado Así que... Son 22GB Que lo tomé en cuenta también Eh... No lo pude jugar hasta... Ayer sábado Ahí me eché las primeras misiones No quise grabar eso Porque lo primero que uno hace es la creación de personajes Que... Que... Es tardado Osea... Para alguien que no lo está jugando Pues... No es... Que tan interesante Tiene miles de opciones De... Es... Esa me llega siempre El arte conceptual Y como lo animan Eso está buenísimo Entonces... Eh... Solo... Para que vean como es Tiene varios personajes... Pre-armados... Eh... Con varias características Tipo... Este es un médico Este es... Harto en... Cosas tecnológicas Eh... Este es como... Un tracker Eh... Este es un útil creo Así como que fuerte Es el tanque digamos Eh... Del negociador Pero bueno... No puede agarrar uno de estos Los... Vamos a despearlo Luego... Se le pueden quitar aquí los... Puntos en alguna cosa Y así No se los anotan O... Eh... Se puede armar uno desde cero Tiene los... Puntos disponibles Están todas las habilidades que uno tiene Y lo apunto para las habilidades Eh... Perdón... Al inicio... No... No se puede asignar a mucho Porque... Cada uno de estos tiene un costo Aquí tal vez no se aprecia pero... Por el primer nivel son dos puntos Si uno quiere llegar hasta este... Ultimo nivel pues... Ya se van con ocho puntos Así que... Pero no quiero animal whispers El queso Entonces como les decía Esto no es... Eh... No es tan interesante solo verlo Eh... Yo pase bastante tiempo entretenido con esto Pero... No... No voy a perder mas tiempo en el video Eh... Así que... Que es lo que he estado haciendo? Pues... Eh... Arme un grupo Agarre varios personajes prearmados Entonces modifique algunas cosas Y... Y lo que quería era... Cubrir así un poco mas de habilidades Eh... Entonces me eche las primeras misiones Eh... Ahorita pues... Lo había puesto... En... Nivel... Booking Esto se puede cambiar en cualquier momento dentro del juego Osea que medio juego puedo... Eh... Ponerle así a... Season Que un poco... Viscit Ranger Y Supreme Jerk Que es... Lo hicimos Eh... Por ahi en el manual explicaban Cual era... La... La diferencia De... Osea... En que afectaba... No... No me acuerdo... Pero... Pero ahorita quiero... Familiarizarme con la interfase Y con... Un método de combate O para... Empezar... A... A jugar... Y explorar... Y despues ya... Le puedo ir subiendo... Entonces... Eh... Vamos a ver... Se me va a cargar el juego mas... Eh... Vamos a ver si... Este es el... Último que grave... Vamos a ver... La arte esta muy buena pero... Esta... Tal vez no es la mejora... Una de mis favoritas es... Es uno que es... Bien parecido al arte original de la caja... De Wasteland 1... Que por cierto... En Steam... Al comprar este... Me regalaron el Wasteland 1... Esta... Eh... No lo he querido instalar porque... No... No estoy tan nostalico... Eh... Vale... Entonces aquí están mis... Mis personajes... Ahorita... Y esta... Angela Death... Este es un personaje... De los... Pre armados... Del juego... Wasteland 1... Eh... Que la han incluido ahí como... Así como para que... Se emocione la gente que jugó el anterior... Yo nunca lo ocupe... Y el Wasteland 1 lo jugué con mis... Personajes creados... Eh... Estos son los míos... No sé si por el hecho de... De estar... De estar... En modo fácil... Me dejaron que la reclutara... Aquí lo que hice fue que... Caminando por el... De la localidad inicial... Que es el cuartel de los... De los Rangers... Estaba ella... Y la primera misión que da... Es... Eh... Rescatar a Ace... Que era uno de los personajes que aparecieron... No perdón... No rescatarlo... Es... De investigar la muerte de Ace... Sorry spoiler... Eh... 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 Que era uno de los personajes que aparecieron en el primer juego... Eh... Y de los que más estuvo... Acompañándonos... En la... En... En... Lo del mapa... Eh... Aquí sale que lo mataron... Y que Angela Death... Y él eran... Eran pareja... Entonces... Hablamos con ella... Y ella... Ofreció... Miren... Quiero saber quién lo mató... Así que... ¿Los puedo acompañar? Arréngase... Mejor porque miren... El... La vida que tiene... Y las habilidades... Están... Por encima de las que yo tengo... Ella tiene 143 de vida... El personaje anda en promedio por 30... Este es el que tiene más... Tiene 50... Y... Si vamos a las habilidades... Eh... Vemos... Que ella tiene... Bastantes... Puntos disponibles en esto... Eh... Estas son las que todavía están calientes... Puedo ir asignando... Más... Los míos... Están así como que... Empezando... 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 Aquí... Me ha dado un punto de... De habilidades... Lástima no lo puedo ocupar... Porque cada... Podrito de estos... Se requiere mínimo... Dos puntos... Para utilizar... Esto es que no puedo... Eh... Pero bueno... Ahorita... Primaria... Secundaria... La secundaria... Por si... Quedan sin municiones... O algo así... O... Si se le acerca mucho... Al... Por lo todo... Al sniper... Lo manopla... Eh... Todavía me estoy acostumbrando... A la interfaz... Aquí... Cuando uno mueve... Las... Teclas que usualmente... Son de movimiento... Pues... No mueven los personajes... Eso es lo que mueve... La... La pantalla... Entonces... Todavía me estoy acostumbrando... A derrotar un poco... La imagen... Y me da... Me da riata eso... Que sólo hay... Cierto ángulo... De... Cámara... Si uno se aleja... Puede ser... Un poco más... Top down... Pero... Eh... Eh... Uno se mueve así... Con el mouse... La cámara no sigue al grupo... A menos que uno le diga... Hay una opción ahí... En el menú... Pero... Pero... Ahorita... Tengo que acostumbrar... Bueno... Aquí estamos... En... Una de las... De las localidades del mapa... Esta es como... Wazner-Gurluck... En donde... Uno entraba a las ciudades... Y... Si uno salía de las ciudades... Salía el mapa... Ah... Aquí está... Están... Basada en el arte original... De la caja de Wasteland 1... ¿No? Pero... Mucho mejor... Este detalle que tiene... Excelente... Y si uno este arte... Bueno... Entonces... Eh... Como en Wasteland 1... Este es el... El mapa... Del desierto... En general... Entonces... Aquí ahorita... He descubierto algunas localidades... Eh... En las misiones... Ahorita... Que me han mandado a estos... Puntos... Para... Reparar unas torres de radio... Para triangular una señal misteriosa... Que está saliendo... Entonces... Aquí me puedo dirigir... Estas... Estas partes... Eh... Pero me limita... La cantidad de agua que tengo... Esto es el agua que tengo... Tengo 53 de 60... Si yo viajo por acá... Ve como cambia... Y consumo... 5 agua... Hay radiación... Hay nubes de radiación cerca... Que... Esto me indica... El contador Geiken... Esto que hay aquí... Es un oasis... Me voy a dirigir al oasis... Para... Rellenar mi... Mi agüita... Que voy a salir al lado... De los... Cuentos... Voy a rellenar aquí... Sí... Normalmente aquí... Siempre salen enemigos... Así que... No... Sí... No... Ah... Quiero ver si podemos ver el combate... Pero... A ver... Bueno... Vamos... Primero... ¿Dónde estamos? Aquí... Vamos a ir... Al... Centro Agricultural... Aquí uno solo... Marca la... El destino... Y le da viajar... Suerte... Un poco de... Y... Nos vamos a ver... Que... En... En... Medio del... Decierto... Decierto... Eso es... SOS... SOS... No... 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 Ok... Bueno... Vamos a ver un poco del combate... Que lo queríamos... No... Como cambiaron los planes... Ya no puedo ir al centro... Agricultural... Tengo que ir a High Pool... Ok... Entonces aquí... Que podemos hacer... Eh... Vamos a... Separar... Ya no pude hacer ninguna estrategia, que bien, va, entonces aquí lo que hace es que va por turnos, este es un RPG, no es un MAMORPUL, es un ERPUL nada mas, combate por turnos, no es en tiempo real, así que aquí lo que hacemos es que vamos escogiendo, como Fallout, pues vamos en orden, vamos escogiendo aquí, que acciones va a tomar, este tipo tiene 8 puntos de acción, si quiero dispararle cuestan 3, y aquí nos va diciendo cuántos puntos de acción toma, llegar de un lugar a otro, esta tipa ahorita esta bajo presión, no puede disparar tan bien como pudiera, así que hay que posicionarla mejor o hacer que los compañeros ayuden, vamos a ver, este el rango del arma, esta línea roja que se ve acá, y también si uno se mueve a ciertos puntos, pueden dar, eh, pueden estar bajo pierdo, no se ve aquí, aquí esta, se ve uno, se ve aquello, si uno se mueve hasta acá, que esta fuera de nuestro rango de movimiento, pero si se logra mover hasta acá, tiene, tiene cubierta, tiene mas 50 evasión, y mas 10 para pegarle al oponente, no vamos a hacer eso, eh, vamos a hacer otra acción aquí, que es crouch, eh, esto lo que hace es que se coruca, se agacha, lo hace mas difícil de pegar, y, y le ayuda a que, a que pegue, entonces, vamos a dispararle a este tipo, oye ahí esta, el Black Panther que supera la caloría, que equivocada, que rivales de ahí lo mató, que bien, cuando estaella, vamos a guardar beef come short, a lo que va, un ángel death, ariel, ya se le quito la, el buff que aquella dijo, yшая suda de el boost, que descarra, ya puede disparar normalmente, alcance la arma de ella, que así Muy bueno, llega hasta acá, tiene 10 puntos de acción, lo pones mucho más de lo que tiene los personajes, y el arma le cuesta 4, entonces puedo incluso posicionarme más cerca del enemigo para aumentar el porcentaje de 73%, puedo aumentarle el movimiento. Porcentaje, voy a aumentarle el chance de pegarle, vamos a ver más cerca, ahí va, 1, 2, 5, 4 para pegarle, hoy ya subió a 86, ahí está, y lo, no lo mató, pero este, este quien es, este es mi, personaje de, el tanque, percibierta, toma 6, para disparar su arma, su M2, solo tiene 8, entonces se muerde los espacios. Le vamos, 59, no es muy bueno, pero, vamos a probar más, 20, 20, 20, y lo mató. Ok, no ha terminado el combate, así que, tiene que ver como termino vivo aquí. Ah, que no ha terminado el turno, no, no ha terminado el combate, no. Ah, ahí está el tipo, me ha incundido. No hay problema, ya le def puede pegar Ah, Weapon Jam Entonces Van Jam está 5 Ya no podría hacer nada Voy a disparar Si cambio de armas son 2 puntos para Perder arma Ya no tiene sentido Bueno, le echémonos para que sea más difícil que le pegue Aquí tengo mi Sniper El alcance llega hasta acá Vamos a aumentarle un poquito la chance Pegar, pegamos 66% Le explota la cabeza como una cazaba madura Ah, bien Ok Aventas Una lata de TUM Y ya, todo lo que hay Entonces, para salir de aquí Si hay una forma más fácil, aquí está Pero usualmente uno busca esto Aquí está el click Y esto nos lleva de vuelta al mapa Principal Entonces Así más o menos esto es lo que he estado haciendo Está muy interesante Combina bastante la historia del primero Con Con La nostalgia del anterior Así que Me encanta Así que ahí los dejo Y Se lo recomiendo Está muy bueno para un salto Y 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 Gracias.